La diferencia es grandísima, aquí ya uno puede entrenar específicamente en lo que hacemos, en casa sí es verdad que uno se mantiene un poco, pero bueno, no es lo mismo, aquí ya agarramos el físico bien como es, como lo que necesitamos para afrontar la liga, lo que queda de liga. Sí, sí, bueno, eso es lo importante de ser profesional, de que todos sabemos que hay que mantenerse, esto no ha acabado aún, en cualquier momento pues se va a retomar la liga y hay que estar de la mejor manera para afrontar todos los partidos que quedan y poder llegar lo más arriba posible. Los echaba de menos, así como dicen ustedes, aunque a la distancia, pero bueno, ya al verlos estar aquí, verlos que estamos corriendo juntos, todo eso pues le da a uno motivación. Sí, bueno, lejos, ellos preocupados por supuesto de ver las noticias aquí, que ven que hay aquí el virus ha tomado bastante fuerza, por allá no está la situación como aquí, pero bueno, también tranquilos en casa, con salud, que es lo importante y en comunicación constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!